La consulta ciudadana contra los expresidentes, el juicio de la historia. Hoy celebramos una fecha histórica en el calendario nacional. El inicio del movimiento de independencia de la entonces Nueva España arranca el 15 de septiembre de 1810. El presidente López Obrador, político de una talla inalcanzable para sus contemporáneos, sabe del significado de esta fiesta del pueblo. En todos los rincones de nuestro país, aparte el festejo y la cena en compañía de los seres queridos, se da un momento de reflexión sobre el significado de esta conmemoración. Los mexicanos entendemos el valor del movimiento insurgente y pasan por nuestra mente los nombres de Hidalgo, Morelos y Guerrero, representantes de las tres fases principales de la lucha independentista. Ese peso social que encierra esta fecha nos da identidad nacional, al igual que lo hacen la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, la promulgación de la Constitución que nos rige, o el natalicio de Benito Juárez. Fechas importantes por su peso histórico. Y a este tipo de festividades, el presidente López Obrador da especial importancia. Su olfato político, su amplia cultura y la experiencia acumulada a través de los años le permite entender el significado que tiene para cualquier pueblo el conocer las distintas etapas históricas que le dan identidad como nación. Por eso es que toma una decisión trascendental para los mexicanos y firma hoy un documento que será registrado históricamente como el del final de una narrativa oficial tendenciosa y fraudulenta. Hoy el presidente de México solicita a la Cámara de Senadores se realice el procedimiento establecido para que se convoque a una consulta popular en la que el pueblo de México decida si son enjuiciados o no los expresidentes neoliberales que llevaron a la ruina a este país. El valor del documento tiene sus vertientes administrativa y jurídica que no prometen mucho. Para nadie es secreto que actualmente la Constitución del país establece que los expresidentes disfrutan de inimputabilidad. No pueden ser acusados de otro delito que no sea traición a la patria. Es difícil que el procedimiento prospere y consiga llegar siquiera a la etapa de consulta, ya no digamos a la de juicio. Lo más seguro es que la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta petición se base en lo que a la letra dice nuestra Carta Magna. No es posible juzgar a los expresidentes. ¿Cuál es la intención entonces para solicitar algo que seguramente será rechazado? Nos preguntamos. Se trata de algo mucho más importante que el enjuiciamiento mismo. Se trata de modificar la historia oficial de nuestro país. Tiene que ver con el hecho de señalar a quienes traicionaron la confianza de los ciudadanos, saquearon al país, desataron la violencia y la muerte, además de crear un escenario de miseria nacional. En cualquier libro de historia que caiga en nuestras manos, podremos constatar que los expresidentes neoliberales reciben un tratamiento decoroso, donde no faltan calificativos que intentan destacar logros y méritos inexistentes. La historia oficial nos pinta al neoliberalismo como un tiempo de desarrollo, un espacio de 36 años en el que la sociedad mexicana y el país crecieron a ritmo acelerado, todo en base a los buenos gobernantes que tuvo la nación, personajes que abrieron el país a la globalización, al mercado mundial y al libre comercio. Esa historia oficial nutre a los niños y jóvenes en edad escolar, de una idea equivocada sobre lo que en realidad significó el neoliberalismo en México. Coloca como ejemplos a seguir a los corruptos del pasado reciente, omite decir que esos expresidentes vendieron al país a los capitales extranjeros. No menciona que la desigualdad se agravó a raíz de la llegada de esta clase tecnócrata al poder. Tampoco habla de represión, masacres generalizadas ni del aterrador crecimiento de la delincuencia organizada. Para el presidente López Obrador, más que el juicio civil o penal, importa el juicio de la historia. Es indispensable en este momento que la cuarta transformación tenga como base la destrucción del mito del neoliberalismo bueno. La historia habla con claridad de la esclavitud durante el periodo colonial y del saqueo de la riqueza del país a favor de la metrópoli, España. La historia también habla de la insultante acumulación de riqueza de la iglesia y los grupos conservadores antes de las leyes de reforma. La historia nos señala también que durante el porfiriato existieron las grandes haciendas, las tiendas de raya, las tinajas de San Juan de Ulúa y Valle Nacional. Durante la colonia, en tiempos de los conservadores antireformistas y en la época de don Porfirio, la historia que se contaba era otra. Se aplaudían los hechos y acciones de quienes dañaron a la sociedad y al país. Fue hasta después de instaurados los gobiernos independiente, liberal y revolucionario que se dio a conocer la verdadera historia vivida durante esos periodos. Los conquistadores fueron vistos en su dimensión real, lo mismo que los conservadores del periodo reformista y los porfiristas derrotados por la revolución. La idea del presidente López Obrador parece ir en este sentido. Debemos conocer y señalar toda la podredumbre que se dio durante el periodo neoliberal. No importa si los expresidentes pueden ser llevados a juicio o no. En el registro histórico deben quedar anotados con claridad cada uno de los delitos en que incurrieron estos expresidentes, desde el fraude para hacerse con el poder hasta sus nexos con la delincuencia organizada y sus enriquecimientos inexplicables. La historia oficial debe señalarlos en adelante como lo que fueron mientras disfrutaron del poder, corruptos inmorales, criminales evidentes, patrocinadores de la violencia y la muerte, hacedores de pobreza y desigualdad. Ese juicio es el que hace falta al país en este momento. Un juicio que impida que las nuevas generaciones de mexicanos vean a los corruptos como políticos a imitar, como modelos a seguir. Un tribunal público que los condene al desprecio generalizado. Debemos evitar que los libros de historia hablen en adelante sobre ellos, con el tratamiento que se da al buen gobernante, que más bien se registren sus datos personales asociados a la palabra corrupción. La cuarta transformación está liquidando en este momento al viejo aparato político neoliberal. El cambio implica la reinterpretación histórica de ese terrible periodo. Esa es la finalidad que persigue el presidente con su solicitud de consulta popular. Más que el juicio que pueda darse en el terreno de la ley, es un imperativo que se dé el juicio en el terreno de la historia. Solo así impediremos desviaciones hacia un pasado marcado por lo peor de la política nacional. Solo así impediremos que recuperen el poder que tanto extrañan y añoran. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.